... Les puedo decir, ustedes lo saben, que esta es mi quinta campaña electoral y nunca en las tres veces anteriores vi esta enormidad de pueblo y esta caravana, nunca... Y hablando exclusivamente de esta cuarenboa, que en el año 2005, el 30% de los hogares de este departamento tenían alguna necesidad básica insatisfecha y pasaron apenas 10 años y ese 30% bajó al 22% y MEVIR hizo 201 viviendas en este periodo de gobierno. Que la pobreza estaba en el 33% en este departamento y ahora está en el 8.2% uruguayas y uruguayos. Que el desempleo era del 10,1% y ahora está en el 8.3%. Que tenemos en este departamento una joyita en el tema de la salud pública como es el hospital de esta cuarenboa. Orgullo no solo de ustedes, orgullo de todos los uruguayos. Podemos decir que el frente a lo largo de estos 10 años sembró esperanzas y hoy cosecha alegría. A redoblar que podemos y a redoblar porque saben una cosa, saben una cosa uruguayas y uruguayos, compañeras y compañeros, cuando empiece a amanecer y aclarar el horizonte y se empiece a vislumbrar el negro perfil del monte, vaya a saber de dónde, les estaré diciendo ¡Festejen! ¡Festejen, uruguayos! ¡Festejen! ¡Festejen! ¡Que es la victoria de ustedes! ¡Festejen, uruguayos!